Miembros de Fuerzas Nacionales de Defensa están ayudando a manejar el negocio y el sector industrial. Gracias a la ejecuta por apurar nuestro camino al paraíso. ¡Mucho! 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 ...especialmente con el presidente Antonio Kostinsky. ¡Mucho! ¡Azterno! ¡Mucho siempre siempre era como un marido de los estrellas. ¡Azterno! ¡Mucho a todos! 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 ¡Listos! ¡Mucho a todos! ¡Vadá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Аня от Льва Яры. Президента Антона Кастильо. ¡Gracias! Держи, они начинают служить нашей общине. Когда вы видите солдат ярных, подойдите к ним. Куда он ведёт? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!